Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en el cual te estaré hablando sobre lo que va a suceder en este próximo capítulo de esta tutelenovela favorita Nadie como tú, capítulo en el que miraremos muchas cosas interesantes las cuales no te puedes perder por nada del mundo Pues bien, lo que miraremos en dicho capítulo de Nadie como tú será el cómo Tristan estará metiéndole presión a Romina de confesar la verdad respecto a su embarazo Y es que Tristan no va a permitir que Salvador sea el padre de la criatura que Romina lleva en el vientre cuando en realidad él es Así que dicho capítulo será bastante interesante Recuerda, suscríbete a este canal, tutelenovela día a día si es que el video fue de tu agrado Que tengas una excelente noche